A ver, normalmente los vídeos en este canal no están bien iluminados, ¿vale? Fallan muchas cosas, entre otras la iluminación, no soy bueno iluminando Y mira que tengo un foco ahí, tengo esta pantalla que también me da luz, tengo un foco ahí No sé iluminar, ¿vale? Yo lo voy asumiendo Pero hoy, hoy tengo que decir que está especialmente mal O sea, tengo un tremendo fogolazo de luz en la cara y es que si apago esto no se me vea Así que os vais a tener que acostumbrar, pero no os preocupéis Porque lo bueno de este vídeo es que va a tener muchas fotitos por pantalla ¿Por qué? Porque hoy viene el top 10 coches más bonitos de la Fórmula 1 de 2020 ¿Qué es eso? Lo mismo que en 2019 y que en 2018, ¿vale? Un top de los coches que hay en Fórmula en este año Del más feo, aunque este año la verdad que me gusta más o menos todos Al más boni Y a lo mejor es la primera vez que ves un vídeo de este tipo en mi canal Y te preguntas, uy, ¿cómo funciona este formato? ¿Qué es lo que me vas a analizar aquí ahora a continuación? Yo te explico, ¿vale? Yo te explico Aquí ahora tú te tienes que sentar tranquilamente en casa Que si estás viendo este vídeo en fecha no puedes hacer otra cosa, ¿vale? Ya sabéis por qué Ojalá esto dentro de dos meses sea una broma Todo esto del confinamiento en casa y el no salir Pero ahora mismo es la realidad Tú te sientas, ¿vale? Tranquilamente Y me ves a mí explicarte Toda la aerodinámica de cada coche Alerón por alerón, retrovisor por retrovisor No vamos a dejar de comparar un flap Para evaluar aerodinámicamente Pues mira, es que el Renault en Abu Dhabi Se ve que en la curva 6 puede conseguir dos décimas de más Pero que va a sufrir en la 8 de Suzuka, ¿vale? O sea, flap por flap Vamos comparando Cada coche es broma, ¿vale? Colores y pegatinas Ya está, o sea, colores Pegatinas Y si me pongo yo muy técnico Si me entra una vena de ingeniero por aquí Por la columna vertebral Igual te analizo de alguna forma Pero puede que tampoco O sea, aquí no somos expertos aerodinamistas Bueno, algunos de vosotros sí lo seréis Yo no, no es mi caso, ¿vale? Yo intento aprender poco a poco Pero me gusta vivir la competición también en la ignorancia Así que me voy a centrar en lo que entiendo Que son diseños, colores y pegatinas Ya está, cada uno Oye, llega un momento en la vida En el que tienes que descubrir de qué sabes Y hablar de ello No puedes querer saber de todo Es imposible, ¿vale? En mi caso sé de muy pocas cosas Y lo poquito que sé lo sé mal Pero bueno, es el camino que he elegido Está bien también Si pretendes saber de todo Te vas a equivocar en muchas más cosas No hay mucha más gente que te va a criticar Así que tú quédate con unos campitos chiquititos ¿Vale? Asume tus límites Y vas a ser siempre más feliz Hay que aprender, por supuesto Todos los días un poquito más Pero si te limitas a unas pocas cosas Puedes aprender mejor Así que eso, vamos a empezar ya, ¿vale? Os aviso de que voy a estar mirando mucho esa pantalla Porque es donde tengo las fotos de los coches Vosotros las veréis en pantalla Pero yo las tengo ahí No puedo hacer otra cosa De vez en cuando miraré para allá Sé que no es mi perfil bueno Pero es que la pantalla no tengo hueco para ponerla ahí Y ahora sí, vamos a empezar Con lo que he dicho antes, ¿vale? Porque este año no hay ningún coche que me parezca feo Eso es importante Ha habido años en los que he tenido muy claras Pero muy, muy claras Las últimas posiciones He dicho, ojo, esto es un desastre Y esto y esto Estéticamente, eso lo hablamos aquí, ¿vale? Luego los coches serán más rápidos o menos rápidos No lo sé cuándo lo veremos Desde luego A inicio de temporada no Ya lo veremos en algún momento No desconfíe Pero este año en general Todos me han parecido bonitos O sea, todos De todos los coches de este año Yo tendría una miniatura en casa, ¿vale? Si no fueran excesivamente caras Pero la tendría Pero en último lugar Tenía que poner a alguien Y he decidido poner a Racing Point Y no porque sea feo De verdad que no lo es Pero creo que este año Con la pérdida del patrocinio de Sport Pesa ¿Vale? Que ha desaparecido Creo que hasta de En general Creo que era una empresa O sea, hubo muchas bromas el año pasado Con Rage Energy Pero Sport Pesa Creo que no era muy diferente ¿Vale? Pero bueno Este año no está Sport Pesa, ¿vale? No hará tanta falta Yo que sé Y está Racing Point Racing Point está siempre Perdón O sea, está Racing Point ¿Vale? Se patrocina a sí mismo No Está BWT Como ya está el año pasado Y la combinación de colores Es rosa Blanco Y rosa fuerte Que a mí es lo que me desentona del coche Porque el rosa El blanco y el azul No quedan mal O sea, quedan bastante bien Es que insisto No es un coche feo ¿Vale? O sea, no puedo decir que es feo Porque me parece bonito Pero no me termina de convencer Ese rosa fuerte Esa forma de resaltar Los colores de los dorsales Y los detallitos En rosa fuerte No sé si es por patrocinio Probablemente lo sea Pero no me convence Y otra cosa que me parece muy fea del coche Que es lo único que me parece terrible Es el halo El halo es feo En general En eso estamos ya todos de acuerdo Es muy seguro Estamos prácticamente Yo creo que todos los que Nos gusta pensar un poquito La seguridad Más o menos de acuerdo En que su implantación Ha sido un éxito Pero es cierto que el helalo En este Racing Point Queda especialmente mal Porque lo mezclan El blanco y el rosa O sea Queda muy feo Tenía que haber elegido Uno de los dos colores Si me preguntas a mí Lo hubiera puesto azul Y creo que hubiera quedado bonito Pero rosa y blanco a la vez Queda muy feo ¿Vale? Y desentona con el resto del coche Que por lo general no es feo Tenía que colocarlo en una posición ¿Vale? Podría haber sido el décimo Renault Pero es Racing Point Y sí Os he hecho spoiler del noveno puesto ¿Vale? Es Renault ¿Por qué? No porque sea feo No es feo el Renault Insisto Ninguno es feo este año ¿Vale? Lo voy a repetir varias veces Que nadie venga a decirme ¿Por qué pone están atrás al coche? O sea, son diez Tengo que ordenarlos de alguna manera ¿Vale? El Renault Este año Me gusta Mira, cuando os he dicho antes Lo de las formas Es porque En el Renault Me parece muy curioso No bonito ¿Vale? Me parece curioso La forma del morro delantero Es muy cilíndrico No sé, me recuerda a coches muy antiguos Me ha parecido bonito Me ha parecido original Pero han estado tanto tiempo Escondiendo la Libre Y tanto tiempo Estábamos esperando todos Una sorpresa tremenda Para presentar lo mismo Y si me apuras Para mí es más feo Que los años anteriores La Libre Es más fea Que los años anteriores Para mí Demasiado negro Y poco amarillo Me gustaría al revés Me gustaría un coche amarillo Con detalles negros No un coche negro Con detalles amarillos Es personal Es subjetivo A algunos os gusta más así Me parece estupendo O sea, no nos vamos a pegar aquí Porque un coche te guste más que otro Es uno de los motivos Es uno de los motivos más absurdos Que se me ocurre Para iniciar una pelea Si te digo la verdad Pero en general Renault Sin ser feo Creo que es un poquito más feo Que el año pasado Y eso que ya es muy continuista Por eso Me ha cabreado Entre comillas Entre muchísimas comillas Ya os digo yo Que no me he enfado yo Con estas cosas Pero Esperaba un poco más Y es culpa de las expectativas Que quizá me he generado yo solo Puede ser Paso mucho tiempo sin Formula 1 Y más que voy a pasar Pues me genero expectativas Tengo que vivir de alguna manera Puede ser que sea más culpa De las expectativas Que han querido generar ellos Presentando el coche tan tarde Con la livery de camuflaje Bueno el coche pintado de negro entero En Barcelona y tal Que Que el hecho de que sea feo Que no lo es Vale no lo es O sea Tendría una miniatura de este coche Perfectamente en casa Y quedaría tan cuqui Pero no No Me ha dejado frío Me esperaba más Esperaba más Y el halo en negro Yo lo hubiera puesto amarillo Es que en este coche en concreto En amarillo Creo que hubiera quedado mejor Voy a hablar mucho del halo Porque al final es un elemento Que se ve tanto Y que hay que camuflar tanto Que aquí está bastante camuflado Pero creo que en amarillo Nos hubiera quedado más bonito En general me falta amarillo Me falta más amarillo Hay más amarillo en las ruedas Que en el coche Vale y eso no está bien En octava posición He puesto a Mercedes Vale si me conocéis ya de unos años Y habéis visto los anteriores vídeos a este Sabéis que siempre digo lo mismo Todos los años No me gusta repetirme Pero hay momentos en los que te tienes que repetir Por lo general la Libericus a Mercedes Desde que dejó de ser Jeppe Petronas Con su maker y tal En los primeros años de Mercedes Cuando no ganaba tanto Vale cuando no ganaba de hecho O sea porque creo que hasta 2012 No consiguió su primera victoria En esta época Creo que hasta 2012 No he contrastado este dato ¿Por qué miento? A lo mejor he mentido Luego lo pondré en anotación por aquí Porque ahora estoy preocupado Yo no quiero mentir a mi público El otro día Esto es off topic Vale pero sé que no os importa El otro día recibí un mensaje directo en Instagram Que los leo todos Aunque no nos conteste Porque es un follo En contestar mensajes en Instagram De alguien que me decía Que soy su única fuente De información de Fórmula 1 No hagáis eso O sea No me pongáis esa responsabilidad No la quiero Mirad más gente O sea Mirad en otros medios Seguida a otras personas Que hagan vídeos o algo A mí no me echéis toda esa presión Yo no la quiero Os voy a decepcionar Vais a estar muy desinformados O sea Ven a mí Sí por supuesto a tope Pero ve a otra gente también Para contrastar Que eso es bueno hombre No leáis solo las cosas de un periódico No veáis solo a un youtuber Que si no os vais a quedar Con la misma opinión que él Ved más cositas Hablo de cuando hablo de actualidad Este vídeo no es de actualidad ¿Vale? Pero en general O sea A tope Yo lo agradezco O sea El que sea la persona que más os guste Que hable de esto Lo que sea Pero Pero contrastad cosas Es muy bueno en general Ya no solo Fórmula 1 En todo ¿Vale? En fútbol En política En coronavirus También En todo El caso que Mercedes Nunca me ha gustado su livery No me ha gustado Nunca me ha convencido Es verdad que poco más pueden hacer Con el gris Y con esa azul turquesa Que tienen de patrocinio Pero nunca me ha convencido Y este año Han innovado bastante En función a lo que iban haciendo Pero a mí no me gustan Esas innovaciones En general no me gustan Las estrellitas ¿Vale? Estos simbolitos Que ponen por Por la parte de atrás del coche Que es básicamente el logo No me convence Es bonito el detalle De la estrellita roja En honor a Niki Lauda Y tal Y los detalles rojos del coche Que no son en honor a Niki Lauda Es por el patrocinador Ineos Pero les va a venir genial Para hablar de que puede ser Un homenaje a Niki Lauda O sea Ya os digo yo Que en términos de marketing Este año Si termina habiendo temporada Se va a usar ese mensaje No me disgustan Y eso que el rojo No pega en absoluto Ni con ese gris Ni con ese azul Ni nada Pero no queda mal del todo Aún así Le tengo que poner octavo Hay otros coches Que me gustan más Dentro de lo poco Que me gusta esta livery Este año Tampoco Pero Tampoco me gusta Pero reconozco Que me gusta más Que en años anteriores ¿No? Y luego las formas Que he dicho que no voy a hablar Mucho de ellas Pero las formas en este coche Me parecen bastante llamativas ¿Vale? Me parecen bastante llamativas No sé Son coches Digamos que si pintas Todos de negro Estéticamente O sea en formas Creo que el Mercedes Si estaría más arriba En este top ¿Vale? Pero aquí hablamos más De colores Y de pegatinas Y tal No me disgustan Las pegatinas rojas De Ineos Y tal Y como adornan Un poquito Ese gris monótono Pero es que La parte atrás del coche A mí me parece muy canio O sea Todas las estrellitas Me parecen muy feo El detalle No sé No me gusta Entiendo que Hay gente a la que le encanta Ese detalle A mí no me convence Pero bueno No está mal Insisto No es feo El coche También tendría una miniatura O sea tendría una miniatura De todos Insisto El séptimo es Red Bull Que es muy bonito Es muy bonito Es precioso Y muy bonito Pero es lo mismo ¿Vale? Es la fórmula Si funciona no lo toques Si está bien no lo toques No me parece mal No me parece mal Pero personalmente Si me hubiera gustado ver Algún mínimo cambio Pero ya os digo Que si no lo tuvimos El año pasado Con onda Que entraba onda Este año No sé quién se esperaba algo Vaya O sea yo me esperaba esto Lo que pasa es que Es tan extremadamente igual Es tan Hablo de pegatinas Colores Y tal Y luego es verdad Que han cambiado El morro ha cambiado Han cambiado muchos detalles Por supuesto O sea Adrian Newey No para de pensar Ese hombre no puede parar de crear Ese hombre está cenando Y está creando A la vez no puede parar En términos aerodinámicos Es una revolución Todos los años Innova el tío Bueno una revolución no Este año no hay ningún coche Que sea revolucionario Pero quiero decir El tío ha innovado En un montón de cosas Que ya se notan en pista Estoy seguro Pero por fuera El diseñador gráfico Pues hizo un trabajo muy bueno Hace unos años Y le ha valido Creo que le han añadido Un par de líneas rojas más Que me parece Por lo menos en el mono la llevan Pero ya está O sea Ya está ¿Qué quieres que te diga? Es muy bonito Es muy bonito Otros años Ha estado más arriba en el top Pero Es que es muy bonito Ya está Si es muy bonito Si en eso no vamos a estar En desacuerdo Pero me hubiera gustado Algo más de cambio Yo que sé Que te ha gustado más Un séptimo puesto Que es que este año Son todos bonitos Y en sexta posición Y tras un debate muy intenso Conmigo mismo Principalmente Vale que soy mi principal hater He puesto Al coche más polémico En lo que a Libri Se refiere creo del año Que es Williams O sea Williams Que este año Ha para mí Mejorado muchísimo Su Libri El año pasado El año pasado Fueron últimos Vale claros O sea de eso que dije Cuando iba a hacer el vídeo Ya sabía que me iba a poner el último No lo pensé Este año Sin terminar de ser un coche precioso Porque no lo es Me gusta Me gusta bastante Me gusta ese riesgo Que han tomado Es verdad que tiene mucho que ver El patrocinio del Rocket Más grande Más pegatinas rojas y tal Pero me gusta ese pasito Alante que han dado Esa innovación Ese nada que perder Esos colores más sólidos Que año pasado Que a mí ese difuminó azul Me parecía terrible Y este año Creo que han acertado Es verdad Que tú vas al coche De un plano lejano Y no impone Vale parece un GP2 Es cierto Un Formula 2 Como queráis llamarlo Es verdad que no parece Un coche de Formula 1 Que es una combinación De colores Que se podría haber hecho Mejor aún Con el rojo Con el azul Y con el blanco Y que desde lejos Parece un coche De una categoría inferior No por las formas Evidentemente Pero si por los colores Parece un trident O algo de esto Pero aún así Me parece bonito Me parece bonito Y me gusta el riesgo La decisión que han tomado De innovar así Además el coche este año Parece que va a ser hasta mejor Y lo vamos a ver Un poquito más adelante No es de lo que hablamos En este vídeo Pero bueno En general me gusta Y es verdad que La primera vez que lo vi Dije Uff es muy feo Y luego lo vi Dije es muy bonito Entonces al final He decidido dejarlo En un puesto medio De la tabla En un puesto medio No me la he jugado Y lo he dejado ahí Me gusta Me gusta el Williams Me gusta Si tengo que decir Me gusta o no me gusta Yo digo que me gusta Sé que es polémico Sé que esto genera Un debate terrible Y saldremos a espadazos En la calle Pero es que no es feo No es feo O sea No es bonito Tampoco Pero no es feo No puedo justificar Es que es muy raro Es muy raro O sea Es un coche que es muy raro No hay punto medio Con este coche Hay a quien le encanta Y quien lo odia Yo si estoy en un punto medio Porque me gusta Pero tampoco me gusta muchísimo Es cierto que no impone Vale No impone No es una livery Que imponga Que parezca un equipo ganador Dominante Tal Pero es bonito Es bonito Como miniatura Es un coche bonito Es verdad Parece que categoría inferior Si Es bonito también Yo que sé Es compatible Es compatible Quinto he puesto a Haas Y aquí también ha habido polémica Porque hay gente a la que le ha encantado el Haas Y gente a la que no le ha gustado nada Yo estoy en el lado de los que les ha gustado Menos que el del año pasado El del año pasado me pareció precioso Con la publicidad de Rich Energy No entiendo por qué han dejado de contar con ese patrocinador Ni que hubiera pasado algo Pero me gusta Me gusta Haas Ha vuelto al blanco Negro y rojo Que tenía antes Pero lo ha hecho mejor Que los años anteriores Que estaba en Formula 1 Para mí es el coche más bonito Que ha hecho Haas Sin contar el Rich Energy Haas Del año pasado Es una combinación muy buena De negro, blanco y rojo Para mí Que es un poco genérica Y parece un coche de videojuego genérico No te lo discuto Pero es que Aunque sea un coche de videojuego genérico El diseño Es que no es feo O sea, quiero decir Puede haber coches de videojuegos Genéricos sin marcas Con una bonita livery Como es el caso de Haas A mí me gusta Me encanta Me parece precioso tal No, pero me parece bonito Me parece una combinación de colores Igual que te digo con el Williams Que no me parece agresivo Que me parece un coche blandito Tal de Formula 2 A mí esta combinación Sí me parece más agresiva Creo que va incluso Con la personalidad De la propia Haas ¿No? De cómo ellos están vendiendo En Fórmula 1 Esa actitud Gunter Steiner Esta actitud que tiene Mago No sé No por la vida Grosjean Bueno, Grosjean es un cacho de pan Otra cosa es que al volante Es un peligro Pero Grosjean Pero Grosjean como persona Es un cacho de pan O sea, Grosjean Es una bagueta Menos bonito que el del año pasado Que era muy bonito para mí De hecho creo que le puse el primero Pero más bonito Que los Haas anteriores Así que guay En cuarta posición He puesto a McLaren Y reconozco que con este puesto Soy muy volátil ¿Vale? Si me preguntas la semana que viene Igual te pongo a McLaren la segunda O sea No he sabido dónde colocarlos Porque por una parte El coche me gusta más Que el del año pasado ¿Vale? Me gusta más Porque a mí Esa Esos azulejos De azules Es que se mezclan con el naranja A mí no me convencía Me parecía un poco chorra La verdad Y este año han refinado las líneas Es como todo más bonito Pero No termino tampoco De meter en el podio Es muy buena la cuarta posición O sea Está muy bien ¿Vale? Pero Hay cosas que no me convencen Los dos sales no me convencen No me han gustado Y aunque el resto del coche sí Y creo que ese azul y ese naranja Estos años se ha visto Que es una combinación bonita de coche A mí me parece que el negro Ocupa demasiado espacio Que le resta importancia Al naranja y al azul No me gusta el difuminado azul A negro del pontón Pero Donde veo el mayor fallo Y eso que está cuarto Y me gusta bastante O sea El coche en general me parece bonito Creo que la combinación en general Es bonita El fallo Para mí importante Ha sido el del halo El halo en azul Creo que hubiera ganado muchísimo ¿Vale? Creo Esto es muy personal Como digo siempre Pero Hace muy simplón Lo que es la zona central del coche Que el halo también sea naranja Pero bueno Eso es lo de menos ¿Vale? Al final Todo esto de los colores Y las pegatinas Lo digo ya cuando llevo igual 15 minutos de vídeo Es lo menos importante ¿Vale? Evidentemente Aquí lo importante es que corran Pero Dentro del diseño del año pasado Y que es relativamente continuista Me parece más bonito Que el del año pasado Pero hay detalles Que en el del año pasado Me gustaban más Creo que Han querido Innovar quizá demasiado Respecto al año pasado Yo solo hubiera cambiado Lo de los colorcitos Los azulejos estos Que hay gente a la que le encantó Lo de los azulejos Lo estoy llamando azulejos Pero son los cuadrados estos De la parte de atrás Ya sabéis a lo que me refiero Pero Este año que lo han refinado Para mí se lo han cargado Con ese abuso De colores negros No he terminado de entenderlos Tampoco la La utilidad De ese color negro Y lo digo ahora Vale Cuando ya llevo 20 minutos De vídeo Pero tendría que haber dicho Al principio Todas estas críticas Entre comillas Que yo estoy haciendo A diseños y tal Y de que me gustan más Los colores de otros No es porque crea Que yo lo haría mejor No es porque crea Que las liberis Que hacen los profesionales Los pedazos de profesionales Que tengan estos equipos Estén mal O lo hayan podido hacer mejor Sé que la mayoría De decisiones que se toman En estos casos No es por los diseñadores Si tú le dejas Si tú le dejas a cualquier diseñador Que tengan estos equipos De Formula 1 Hacer el coche Tal y como ellos quieren Harían maravillas Todos los años Son tíos con muchísimo talento Aquí entran en juego Los patrocinadores Que exigen Que sea así 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 Y tienes que ponerte de acuerdo Con a lo mejor 20 patrocinadores distintos Es muy complicado Hacer cosas bonitas así ¿Vale? O sea Con ese handicap Es muy complicado Todos vemos Liberis Fantasy liberis De estas de gente De conceptuales Que son preciosas y tal Y decimos ¿Por qué no las ponen? Porque los patrocinadores No quieren Porque aquí Seguramente Los de Dell Querrían que su pegatina Que su letrita Fueran en blanco ¿Vale? Y que fueran sobre azul Y imponen mucho En el diseño del coche Es normal ¿Vale? Son los que ponen la pasta Entonces Cuando vayáis a criticar una Liberi Cuando vayáis a comentar eso Tened en cuenta Que probablemente el diseñador Haya tenido Un 10% de libertad Como mucho En lo que es el diseño final Del coche Así que Con eso Para mí McLaren Ha hecho un coche bonito este año Y lo dejo cuarto McLaren y todos ¿Vale? Pero ahora lo he dicho con McLaren Porque se me ha olvidado En los 5 anteriores Soy un poco desastre Y vamos al tercer puesto Donde tengo a Ferrari Que es muy bonito Es que es muy bonito El Ferrari siempre es bonito ¿Vale? Y aquí habrá quien me diga Que no Que los Ferrari son siempre iguales Sí Es que tienen que ser rojos O sea No puedes hacer un Ferrari color beige ¿Vale? Porque viene a Italia Entera y te asesina Te cuelgan en una gasolinera Y adeo O sea Ferrari Es bonito siempre ¿Vale? Y para mí Esto del color negro mate Uy negro mate Sí El color rojo mate A mí me gusta A mí me gusta Hay gente a la que no le ha gustado nada Que dice que no es el rojo Ferrari Gente que se vuelve muy loca Muy rápido ¿Vale? Porque hay gente que Busca excusas para enfadarse Yo no O sea A mí me da igual No gusta el rojo mate Pues muy bien a mí sí Ya está Poco más A mí me gusta Me parece un acierto Me parece un acierto Es verdad que me hubiera gustado más todavía Con los detalles negros en blanco ¿Vale? Creo que a todos nos gustarían más Los detalles negros O sea Los detalles en blanco Que en negro Pero es un detallito ¿Vale? Porque al final Los dorsales en blanco Lo hacen bonito Aunque Si tengo que criticarle algo al coche Precisamente Aunque si tengo que criticarle algo al coche Precisamente son los dorsales La tipografía Tanto del 5 como del 16 Que son los dorsales Que va a llevar este año el coche ¿Vale? O sea El 14 no va a volver Ya os aviso Sé que mucha gente lo quiere Pero yo no Ojalá Ojalá lo digo siempre Ojalá Pero es que no hay viabilidad ninguna Pero bueno No Para un vídeo que no había hablado de él No Fuera No me convence la tipografía No me parece bonita No sé Creo que no pega Incluso con el resto del coche No me gusta No me gustan esos números Es criticar por criticar También te digo ¿Vale? Y el coche estará probablemente más bonito Cuando no tenga la publicidad de Mission Winnow Para mí gana el coche No es una pegatina Que no me convence del todo La de Mission Winnow Pero es un Ferrari Es que un Ferrari es bonito siempre Podrá ser rápido Podrá ser más lento Podrá ser Pero bonito Va a ser siempre Y como bien seguro que habéis intuido Porque sois gente muy lista Porque me seguís a mí Y eso sube el CI De una manera que es una locura O sea esto empieza a subir aquí Lo que es el CI Que viene aquí En un archivo En un TXT O sea empieza a subir De números Empieza a subir Un montón Cuanto más minutos ves de este canal Más sube O sea llega un momento Que eres Einstein 2 La venganza Como una versión nueva de Einstein Pero así con unos planes Un poquito más mal No sé de qué estoy hablando De hace un rato En fin Que hay doblete de alfas En fin Que te habrás dado cuenta De que hay doblete de alfas En las dos primeras posiciones Porque son los dos equipos Que faltan por mencionar ¿Cómo los he ordenado? Vamos a darle un poquito de emoción ¿Vale? Primero he puesto un alfa Y luego he puesto otro Jaja Categoría comedia Nivel 8 No en serio No voy a generar expectativas ¿Vale? Para mí El segundo coche más bonito del año Es el alfa Romeo ¿Vale? Es el alfa Romeo Me ha gustado mucho este año El alfa Romeo Me parece muy bonita La combinación de rojo y blanco Y no porque sea del Atleti De verdad No es por eso Pero me parece muy elegante Además no es un rojo Rojo es como un granate ¿No? Y le queda muy bien al coche Para mí Sin los detallitos azules Que tenía estos últimos años Creo que gana Creo que gana La combinación está muy bien Además ha entrado Orlen Con pegatinas rojas Que pega con el resto del coche Y me gusta Me gusta Es un diseño Minimalista Digamos No tiene exceso de De brilli brilli No tiene exceso de Difuminados y tal A mí me gustan los coches así O sea A mí Mis gustos de diseño Son así Son de colores más o menos planos Sin mucho degradado Y tal A mí me gusta eso Entonces yo veo este coche Y me parece muy bonito Estoy pasando fotos Mientras hablamos Porque hay un montón Luego pondré yo solo dos o tres ¿Vale? Para que no os volváis locos Pero me parece un coche Muy bonito ¿Vale? Es un acierto Y el alo en rojo Me parece el alo en granate Vaya Me parece otro acierto No sé Me parece muy bonito Este año el Alfa Romeo Es un coche muy elegante Como es la marca O sea la marca Vende elegancia Pues les ha quedado muy bien Para mí Alfa Romeo El segundo Y en primera posición Yo creo que tengo Al que todos tenemos O sea de verdad Creo que este coche Ha encantado A todo el mundo O sea Muchos teníamos miedo A ver que hacía ahora Red Bull Para que la marca Alfa Tauri Se lograra separar De la Toro Rosso ¿No? Ya sabéis Toro Rosso desapareció El año pasado Entre comillas Y se renombró Como Alfa Tauri Porque Red Bull Quiere que su marca de ropa Que se llama Alfa Tauri Algo de lo que todos nos enteramos Con este cambio ¿Vale? Si no Nadie sabría a día de hoy Que Red Bull tiene una marca de ropa Han querido renombrar al equipo Y han querido potenciar su marca ¿Vale? Porque total Toro Rosso no era ninguna marca Así que han decidido Apostar por llamar al coche Alfa Tauri Y personalmente Han conseguido Desde el principio Desde el primer render del coche Desde la primera imagen del coche En una presentación horrible También te digo O sea que fue terrible La presentación Han conseguido Que todos Por lo menos Veamos este coche Como un coche nuevo Y que sea más difícil Llamarlo Toro Rosso Porque parece tan diferente Que cuesta creer Que el año pasado Esto fuera un Toro Rosso Ya estamos hablando por supuesto De Alfa Tauri La combinación de Blanco y azul marino Es la segunda más bonita Que se me ocurre Después de la de blanco Y granate O sea son Son dos combinaciones Que me parecen muy bonitas Que tienen los dos coches Los dos primeros coches También un coche Con un diseño muy No minimalista Porque tiene los detallitos Del logo de Alfa Tauri Bastante chulos ¿No? Pero me gusta Esa poca variedad de colores Si os fijáis Mis dos primeros puestos Son dos coches Que tienen dos colores Uno blanco y granate Otro blanco y azul A mi no me gusta Que haya más de dos o tres colores En un coche Por lo general No lo veo muy bonito A mi me parece un acierto Tremendo Y ese tono de azul Ey Que te desafocas Y ese tono de azul En concreto me encanta Me encanta Me parece muy bonito Y de verdad Me ha encantado O sea me ha gustado mucho El Alfa Tauri Se han ganado El derecho A llamarse Alfa Tauri Desde la primera carrera Igual que con Racing Point Estuvimos llamándolo Force India un año Con Alfa Tauri Toro Rosso Yo creo que Poca gente Sobre todo cuando empieza La Fórmula 1 Que a saber cuando Lo va a seguir llamando Toro Rosso Alguna vez no Se me escapará Y a mi seguro Que también se me escapará Pero Se han ganado Ese derecho Digamos Una forma muy Cómica de decirlo Pero Se han ganado Ese derecho A ser llamados Alfa Tauri Y a ser reconocidos Como un equipo nuevo Como un equipo diferente Que es el mismo Es el mismo Sigue siendo El filial de Red Bull Y tal Pero Se han ganado Ese derecho O sea parece Parece menos Lo que es Un equipo filial Un equipo B O sea ahora parece Que correr en Alfa Tauri Es algo diferente A correr en el Red Bull B Que era hasta ahora Toro Rosso Es lo mismo O sea es lo mismo Vale Pero No sé si me entendéis A lo que voy Parece como más Un equipo propio Una marca propia Y nada Este ha sido mi top 10 Seguro que vosotros Tenéis el vuestro Me lo podéis dejar En comentarios Porque Porque Eso lo tenéis Porque si me lo decís Ahora mismo a voces No os estoy oyendo O sea estáis perdiendo energía No es bueno en estos días Hay que guardar energía Vale Así que Dejádmelo en comentarios Me podéis seguir en Twitter En Facebook En Facebook Me iba a decir en Facebook No uso Facebook No me sigáis ahí Creo que no tengo nada En Facebook No Facebook no En Twitch Que en Twitch Si estoy más activo últimamente En Discord Meteos al canal de Discord O sea Hay gente que me lo pregunta Creo que todavía no ha quedado claro El servidor de Discord es gratuito Podéis entrar todos Los que queráis Para adentro Somos como 600 700 mil personas No lo sé Me lo estoy inventando Evidentemente no somos tantas Pero somos bastantes Pero Es gratis entrar Y para los que seáis Miembros del canal O suscriptores de Twitch Prime Que yo es la opción Que os recomiendo Porque además tenéis Amazon Prime Es verdad que siendo Miembros del canal Tenéis una botellita de agua Y tenéis iconos Ahí tenéis cositas Y tenéis las mismas ventajas Pero bueno Haz lo que queráis Tenéis las dos opciones Tenéis el vídeo ahí Si le das al botón de unirse Tenéis esas opciones Para entrar al canal de Discord Que se ha creado Una comunidad excelente De verdad Os lo tengo que decir Y podéis hablar ahí De Formula 1 De mí De lo que queráis Hay canales para hablar de todo Y luego cuando vuelva a la actividad Pues hablar Hay un canal de porras Y de tal Bueno que sí También uno me dijo El chiste el otro día Es que yo soy más de churros Pues también Entra y cuenta el chiste Hay un apartado de memes Para que cuentes tus chistes Y se rían contigo Ha quedado muy agresivo Eso no no es broma Haced todos los chistes Que queráis A mí me gusta Yo también hago chistes malos O sea no tengo autoridad moral Para criticar ningún tipo De chiste malos A ninguna En fin Que esas son mis redes sociales ¿Vale? Seguidme por ahí Tengo también canales secundarios Tengo Instant Gaming Para que compréis juegos baratitos Que ahora están saliendo muchos Y como hay que estar en casa Pues viene muy bien para jugar En Instant Gaming Tú te metes con ese link Comprar juegos Y están siempre muy baratitos Y tarjetas prepago de la Play Y tarjetas prepago de la Xbox Y tal Yo me he renovado el Game Pass Hace poco por ahí Porque me venía bien Y es una maravilla el Game Pass Hay tantos juegos Que no tengo tiempo para jugar Pero ahí lo tengo Para que se gaste la suscripción Y te haga que renovarlo otra vez Porque yo soy Nobel de ciencias Y ya está Yo me callo por aquí Seguiremos teniendo vídeos De cosas Aquí no de actualidad ¿Vale? Porque los apuntes De Gran Premio de Australia Como os habéis dado cuenta No los he subido Tampoco ellos han hecho la carrera Así que me parece un trato justo Y habrá vídeos De otras cosas ¿Vale? De otras cosas No os preocupéis Pero eso Suscribíos Like Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado Pues no le deis like Yo que sé Tus razones tendrás No quiero saberlas Si no te gusta el vídeo No quiero saberlas No me lo digas ¿Vale? No me lo digas No me lo digas Aguárdatelo para ti Pero no le deis like Y ya está Adiós Un saludo Gracias. 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 Gracias.